El profeta Elías Forón Sí, porque Dios le contestó Sí, porque Dios le contestó El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El Dios de Elías Es el Dios de nosotros Santo tu nombre Jesús El Dios de Elías El mismo Dios es el que yo adoro Elías Forón otra vez Y la lluvia se cayó Elías Forón otra vez Y la lluvia se cayó Sí, porque Dios le contestó Sí, porque Dios le contestó El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El Dios de Elías Es el Dios de nosotros Aleluya Santo tu nombre ¡Gracias! ¡Gracias!